En el día de hoy tenemos 8 nuevos casos. De estos 8 nuevos focos, tenemos 5 que se encuentran con nexo y 3 en estudio epidemiológico, hasta la actualidad sin nexo. Los casos totales son activos entre el EU, son 37. Son los 8 nuevos casos que vienen desde el privado. No son desde el hospital, no son hisopados que se hicieron en el hospital y son 8 casos que vienen desde laboratorios privados. Los del hospital, que habíamos dicho en el día de ayer eran 25, al día de hoy son 41 y la confirmación la vamos a tener en el día de hoy. Son 41 personas que se encuentran con COVID positivo y falta la PCR para confirmatoria para COVID-19. Generalmente va entre los 25 años y 37 años, son adolescentes o adultos jóvenes. ¿Hay algún caso detectado de COVID en un geriátrico, concretamente en el IMPAT? En realidad son 3, dentro de estos 8, esos son los 3 sin nexo, son adultos mayores, son sin nexo los 3, se realizó en un laboratorio privado. Están con síntomas leves, una persona está con síntomas leves y otras dos personas están asintomáticas.